Hey, hey, yeah, R Street, in this bitch, yo Hey, yeah, hey, yeah Nunca atrás salida, eh, mirada perdida, eh, cara de omitida, eh, nunca atrás salida, yeah Mirada perdida, eh, viciado esta vida, eh, nunca atrás salida Fuego como alero, buscando el dinero, no me lo miento, soy sincero, vamos 4-0 Mírate el tablero, termino el juego, eh, termino el juego Paeta y nacido, niño bendecido, él y sus amigos, que van a ser testigos Yo creo en el amor, yo me hasta cumplido, eh, yo, 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 yo me hasta cumplido Estaba el otro día, escuchando Coffee Bean, ahora desde entonces, solo bebo lean Hago dos llamadas, pa' que venga el team, yeah, estamos disfrutando, ya llegó la cría Nunca atrás salida, eh, mirada perdida, eh, cara de omitida, eh, nunca atrás salida, eh, mirada perdida, eh, viciado esta vida, eh, nunca atrás salida Fuck, fuck, mmm, primero en esta mierda, al menos en mi casa, salen muchos fakers, que tienen mucha pasta Y ahora a los reales, te cuidan los mutales, soy distinto, eh, no me compares, nah, eh, no me compares, bitch, nah, eh, ya, oh, bitch Dimmi, dimmi, eh, oh, eh, no me compares, bitch Chau, 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 chau